¿Sabes que día soy? No. No tenes ni idea de que día soy. No. ¿Que tu cumplea... Ah! Esa es la peor novia que pisó esta casa. ¿Qué es? Hoy es un gran día. ¿Por qué? Hoy es martes 13. Agarrate. ¿Tenés miedo? Un miedo. Te veo atemorizada. ¿Qué me pasa, boludo? Ay, no voy a decir una mierda. ¿Decir o qué, qué, qué? Yo cuando iba al colegio, me re fijaba en los martes 13 porque sentía que iba a desaprobar una maternita. Yo, Edu, yo soy re supersticiosa. Yo los martes 13 no me tomo un avión ni en pedo, o sea, por un poco no cruzo la calle. Si me cae la sal, te empiezo a tirar sal para atrás. O sea... Es verdad, boluda. Cuando te conocí yo me quedé así, ¿por qué es tan rara? En el medio del restaurante. Tipo, agarra el salero. Sí, me lo quiero pasar de mano en mano. Soy capaz de tirarlo al piso a mi número de tete izquierda, tocar madera. Pará, pará, no, porque encima es turbio. Martina no es que tocaste la teta izquierda y tipo... No sé qué cuentas es. Martina es una mierda en matemática. Pero te tenés que tocar la teta izquierda y Martina hace una multiplicación. Nunca entendí, creo que divide a la gente que está en la habitación. No, pará, pará, re loca. No, Marti, haces eso, bravo. No hago eso, no. No lo voy a contar, es para salvar a mi familia. No, Marti, te lo juro que siempre es un número distinto. No es un número distinto, vos no sabés contar, vos no lo ve bien. Marti, te veo tocarte la teta. Lu, lo hago desde que tengo 12 años. No sé. O sea, mi familia siempre fuimos tres. Bueno, eso va por ahí. Pero a mí... No puedo decirlo. En serio, para salvar a mi familia, vos no entendés. Es raro, es raro. Vos no entendés. En fin, gente. Hoy es martes 13, entonces es la perfecta oportunidad para asustar a alguien. Mi plan acá es asustar a mi mamá. La última vez que asusten a mi mamá, la tengo presente en el fondo de mi cerebro. Como el peor día de mi vida. Habíamos ido a ver una película de terror al cine. Con una amiga mía que nunca había venido a mi casa. No teníamos tanta confianza, ¿entendés? Estábamos con Megan, que ya estaba acostumbrada a todas las escenas del hogar. Y esta amiga que si fuera la primera vez que venía, más o menos. Entonces vamos al cine a ver una película de terror con mis papás y mis amigas. Volvemos, mi mamá se va a agarrar el pijama al vestidor. Yo hago en el vestidor lo que hacía la vieja de la película. Me voy a arañar una pared. Ni si tanto te vas a asustar con eso mamá. Ponerla para tanto. Me pongo en serio y mi mamá se da vuelta. Le agarró un ACV por poco. Se le detuvo el corazón por 3 segundos. Empezó a putear. Pero me empezó a putear, tipo, no me joda. Mi miedo de que esto salga mal es real. La mina odia que la asusten, odia que le hablen, más o menos. Ya lo asusté y me entró a re cagar las puteadas. Pero tanto que mis amigas estaban, tipo, acá sentadas. Me dan, tipo, ah, sí. Y me traen, tipo, que yo te beso. No les estáis, pero la otra amiga se puso a llorar. Mi mamá no es una buena persona para asustar. Pero vamos a ver qué sale. Che, esta perra está medio guardiana. No, porque viste lo que pasó ayer, boludo. Vos no me quisiste creer ayer la noche. Pero porque flasheaste, va. No, ya sé. Ya sé que siempre flasheo, no. Martina ahora ve cosas, boludo. Ya sé que siempre flasheo, pero Lu, te juro. Contá, contá. Ayer a la noche pedimos comida, ¿no? Estábamos solas, no había nadie en casa. Llega la comida, Lourdes no me quiere acompañar. No. Voy a ir rodando. Lourdes no me quiere acompañar. Yo salgo, miro por la puerta del coso. O sea, el chabón que trae la comida nunca sube hasta acá. O sea, siempre se queda abajo. Estaba arriba. Eso ya era raro. Primero, el chabón de la comida, cuando tocaba el timbre. Hola. ¿Te acordás? Hola. Tenía una voz, boludo. Encima, después de esto que está contando, me dejó sola para ir a buscarlo. Voy a abrir la puerta, miro por el coso, como que lo veo ahí, abro la puerta, no estaba el amigo. Lo tengo grabado encima. ¿Por qué? Porque yo estoy vlogger ahora. ¡Ah! Mmm... Yo... Me pedí. ¿Escuchaste? ¿Escuchaste? Sí. ¿Y tocan la puerta? ¿Pero acá tocan la puerta? No, boludo. Te abandono. Pero el delivery tiene que tocar abajo. Me da miedo. No. ¡No! ¡Ncreíble! LUC Compte. No, por flashear había alguien. ¡Bицate flashear Psychiciente! No, te estoy jodiendo. Bate flashear flight gente... No te estoy jodiendo. Yo no flasheé porque lo vi, pero no estaba después. Y después subió el portero y diéndome, ya está el chaboncito del delivery abajo. Rara la situación. Comenten si le creen. A Bey subió toda asustada. Ahí estaba y después no estaba. Me pará, toca. El número después dice que no, pero empezó a flashear ella. Sí, igual yo suelo flashear en la casa de Marti. Tengo que ir a buscar agua a la noche o algo así y corro. Lo que también me da cosa, yo toda mi vida viví en casa. Cuando vine acá a la de Marti, lo que me da mucha cosa era tener edificios. Al lado, está acá y encima Marti nunca baja las persianas. Y nada, hay veces que veo al chabon ahí, está en toda su privacidad y yo lo estoy viendo ahí. Y a mí siempre me da miedo eso. Y ellos a nosotras. Marti sale en pelotas acá y yo digo, Marti, boludo, te van a ver. Y Marti, ¿de qué da miedo? Bueno, nada, y ayer cuando vos te fuiste vi gente allá, ¿entendés? Y había un chabón, pero me perseguí. Cuando después vos subiste asustada por el chabón, qué sé yo, yo también me asusté. No, pero a mí lo que me pasa es que mi habitación me da mucho miedo porque yo siempre veo cosas a lo largo del pasillo. Y al final del pasillo hay una ventana donde siempre se ven cosas literalmente. O sea, para mí hay alguien ahí. O sea, para mí... Para mí está el monstruo del balcón. ¿El monstruo del balcón? No, no, pero fue una joda. Captado en cámaras. O sea, ahora que es de día ya está, ya se me pasó, me río. Es que el miedo es de noche. Claro, o sea, las cosas malas pasan a la noche siempre. Sí, tipo, de día es como que... De día no laburan los asesinos. Me pasó lo del delivery. Y me pasó lo de que veo sombras, o sea, yo ya estoy medio acostumbrada. Igual. Me voy a servir agua. Porque estoy muriendo de seda. Se apagó una luz. Se apagó la luz del pasillo, boludo. literalmente se apagó la luz del pasillo. No me asustes. No, te juro. Acabo de flashear que vi a alguien acá adentro. ¿Una persona acá adentro? Tengo mucho miedo. ¿De dónde? Lu, te juro que vi a alguien acá. Para... No hay nada que entrar. Para mí había alguien afuera. No sé, ¿verdad? ¿Por qué me estoy riendo? Porque estoy un poco nerviosa. Lu, te me acabas de decir que a ver la cámara que pasaba dentro de mi baño... Que no entiendo. Es que no sé, Marti. ¿Qué pasó? Yo no quería bañar. Tranquila acá. Y ahí tipo... ¿Qué mierda es esto, Marti? Dale, lupo. No, no. Pará, boluda. Mi mamá me va a asesinar. Marti, yo no quería bañarla, mamá. Fuera tu papá, boluda. ¿Qué mierda va a estar acá? No, ¿qué mierda es esto? Qué asco, boluda. Ay, mira la experiencia. No hay chance que haya sido mi mamá. No, no. ¿Quién va a hacer? ¿Qué sé yo? Megan, para un video, boluda. ¿Qué sé yo? ¿Quién va a hacer? Mamá, mamá. No responde. Lo mataron. Mamá. A mí fue el chico del delivery. Dale mamá. Fuiste vos. Fuiste vos. ¿Qué es esto, Marti? Fuiste vos. Aparte, la baranda... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, porfa? Marti, sacá este quilombo ya. Marti, sacá esto ya. Aparte, la baranda que tiene esto, ¿qué es? Lo trajo Lourdes de Seiza. Yo no fui. Yo me quería bañar. No, no, páren. Párenos un poco, en serio. Me están jodiendo. Sacá esta mierda ya de acá. Eh, tiene un olor más feo. No, chicas tienen olor a mierda. O sea, no me voy. Uy, me cagué. Era Lourdes. En serio, Lourdes. Acá esto. No entró nadie más que ustedes dos. Así que saquen este quilombo ya de acá. Aspirá. No sé con qué vamos a sacar porque... No, no. Esto es 100% real. Aparte, le puede hacer mal la perra. ¿Por qué me está preocupado? Le puede hacer mal la Rebeca. Rebeca va a aspirar y eso entendece y capaz que se afecta. Viste que lo que estuvo pasando con esa señora que aspiró un montón de quilombo. No quedó bien. ¿Vos? Me... Me tendiste una trampa. No, pero para atrás cuando habíamos dicho eso de los videos me dijiste... Tipo, lo hiciste vos porque yo estoy un poco preocupada. Mi baño está lleno de mierda. Por favor, confirmame si fuiste vos. Pero me sorprende, boludo, toda la mierda. Mamá. ¿Me podés explicar qué mierda es esto? ¿Qué es? Lucrecia, basta. ¿Qué están haciendo? Dejen de joder. Marti. Ahí me saca, boludo. Lu, qué mierda. Es que no entiendo, boludo. Aquí, espera, espera. Encima, tipo, todo esto sigue siendo martes 13. Terminamos de limpiar esto. No comimos nada en todo el día igual. ¿Comamos? Tengo unos mocos. ¿Me tenés? ¿Ves a hacer la merinda? Porque siempre que estás grabando vamos a escuchar. De fondo. Ay, perdón. ¿A cuánto nos pongo? ¿Cuánto te gusta vos? Dos. ¿Está enojada, Marti? O sea, ¿qué está pasando? No, no, porque no estoy enojada, pero estoy asustada. No, encima me me responde. No le llegan los mensajes. Pero para mí fuiste vos. Te estás riendo mucho. Yo lo fui. Es risa cuando te enojás. No, porque yo iré a hacer un video asustando a mi mamá. Bueno, hacelo. Tampoco hiciste nada para asustarla. Si, Lu, se me llenó la casa de Pasto Loriento. ¿Y qué quieres hacer para asustarla? Perdón. ¿Qué le querías hacer a tu mamá? No, la quería asustar, pero ya no sé con qué. Y vamos a un lado. A comprar algo para asustarla. Compré una máscara. Un susto tipo simple para no matarla. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Aceite para no te revaler. Quieres taca para que se caiga arriba. Si van arriba. Primero comete asustada, hagamos así o te desmayas. Che, Meda no respondió. No. No hay wifi. Ahí está. No, 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 no. ¿Qué? ¿Qué? No será la mejor notada que te hice. Te vas a quedar pegada. Ya lo desenchufe. ¡Qué pinta, eh! Lu, yo lo había puesto en dos. Bueno, pero eso no se puede comer, flaca. Pero Lu, te la comes. No voy a comer esto, boluda. ¿Por qué no? Pero qué mala suerte, boluda. ¿Qué onda? Yo lo había puesto en dos. ¿Cómo con inventar una empalada? ¡Ah, una empalada! ¡Una tonta! No mal nos tenemos que ir postas, eh. No, no, no voy a llegar. Bueno, pero ¿verdad que busco? No. Déjame buscar. ¿No ves que estoy triste? Me todo mal. Me despierto. Hay pato en toda la casa. Esto quería comer. Y no pude. No lo puedo creer. Encima era el último pan que quedaba. Y me metí en el coso de mi. Y vamos a llegar tarde. Y bueno, vamos. No voy a comer esto, boluda. Vamos a asustar a Chivín. Por el... Trece... Mate. Trece. ¿Y lo hubiera quemado que me dio en la cabeza? No. Me voy a matar los cordones mientras. La concha de mi putísima hermana. ¿Me estás jodiendo? No, no, no. Me estás quedando. La concha de mi hermana. Marti, la puta que me re disparió. Lo boludo. Me da miedo. ¿Por qué la mierda sale todo mal? Encima nunca hay señal de ascensor este de mierda. ¿Cómo va? Hay que tocar la alarma. Sí. ¿Se toca la alarma? Y sí, boludo. Ahí no tengo que sacarla acá. Ay, la sacaron. ¿Cómo que la sacaron? No la pueden sacar. Sí, porque la cambiaron... Esa es cosa que falta acá. ¿Qué haces? No sé. Ahí está. Se está moviendo. Ahí está. Ya está. Salí rápido de acá. Me estás jodiendo. No, no, no. Marti, te pelaron el naranjo. ¿Qué hago, boluda? ¿Yo con mi papá? No sé, no sé. Dale, vamos, vamos. Corre, boluda. Para del otro lado. Por el asesor. El asesor no. Ay, no. El pasto este. Ay, no. ¿Qué es eso? El asesor. El asesor. El apartamento de sus estinos. El cortarse la mano. Se quedó en este plano. El asesor barril de Dios. Y a todo el mundo actualizó. A ver si la vamos A ver si la vamos A ver si la vamos Ay, me enamoré, Lu ¿Qué haces? Solo, solo Lu Lu Me tiene a lo triste ¿Estás bien? Me da miedo, la es que si no estamos solas Pero ya está, ya No sé cuándo llega mi papá, no sé qué onda Bueno, déjame tomar Voy a buscar ¿Qué vas a buscar? No sé, algo tiene que haber en internet Vení, mirá Poblado de Estados Unidos, maldito Tragedias recurrentes en Shevisite La mano Encuentran huesos de una mano Resultan ser desde 300 años Los creyentes de la leyenda 10 jóvenes mueren en una fiesta de cumpleaños Esa es la que estaba en el... Los medios dicen... En el papel ¿Qué otro? Caso de brote psicótico Sarah Faye Martes 13 Esto es de hoy Pará, mirá Hacer zoom Fíjate todas las de ayer Fíjate las fotos de ayer Que las sacamos de la terraza de mi casa Fíjate todas las fotos, Lu Están todas las fotos Está ahí Está ahí Es lo que estaba en... Es lo que estaba en casa Lu 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.